Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben y beben y beben y beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, beben y beben y beben y beben y beben los peces en el río por ver a Dios nacer.